Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran. Cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tardio o temprano estaré contigo para seguir amándolo.